En el vídeo de hoy os voy a hacer un jabón antiséptico, bactericida y muy hidratante. Bueno ya sabéis que con esto que ronda por ahí, los consejos de los que de verdad entienden, es que se tengan las manos muy limpias con un buen jabón que limpie, desinfecte y saque todo lo que no tenga que estar en nuestras manos. Y eso es lo que os voy a enseñar a hacer hoy, un maravilloso desinfectante que además es antiséptico y bactericida. Este vídeo estará en mis tres canales principales, ya que como tengo diferentes públicos, quiero que llegue a cuanta más gente mejor, ya que lo considero un jabón de bien común. Empezamos. Uno de los ingredientes principales es el aceite de oliva macerado con tomillo, romero y salvia. Yo lo tengo preparado desde hace más de un mes, pero dejaré la receta para hacerlo de forma inmediata. Yo voy a hacer 600 gramos de jabón, para lo que voy a utilizar, 296 gramos de aceite de maceración. De sosa caústica voy a utilizar 68 gramos, de margarina 38 gramos, 160 gramos de agua destilada, de sal serán 10 gramos y de aceite de coco 148 gramos. También voy a utilizar aceite esencial de romero y aceite esencial de árbol de té. Como el aceite de coco ahora con el frío está sólido y la margarina también está sólida, tengo que juntarlas las dos y ponerlas o bien al baño maría o bien al microondas unos segundos para que se derrita. Lo primero que hago es, en el agua destilada añado los 10 gramos de sal. Con un palo de madera voy a moverlo bien hasta su total disolución. Añado ahora la sosa caústica. Aquí tenéis que tener muchísima precaución siempre añadirle la sosa al agua, nunca el agua a la sosa y por supuesto con medidas de seguridad como gafas de protección y guantes. Os recomiendo que este proceso lo hagáis en el exterior o si no tenéis ningún espacio abierto. Poneros bajo la campana extractora para que los vapores que esto suelta vayan subiendo hacia arriba. Mientras se me va enfriando la sosa, una vez que la he disuelto, voy a juntar como os he dicho la margarina con el aceite de coco y lo voy a derretir o bien al baño maría o bien calentando al microondas. Una vez que está ya derretida voy a mezclar los aceites con el aceite de oliva macerado que tengo aquí. Ahora está aproximadamente entre 30 a 35 grados. La sosa diluida con el agua ya está también aproximadamente a esa temperatura y ahora paso a mezclarlo muy despacito, muy poquito a poco moviendo con cuidado de que no salpique para empezar a hacer la traza. A ver yo sé que muchas de ustedes me decís que qué barbaridad hacer un jabón para la piel con sosa caústica. Es la única manera de hacer un aceite jabón. De toda la vida se ha hecho con el aceite usado de cocinar el jabón para lavar la ropa y siempre se ha dicho que ese jabón era el mejor para la piel. Estoy de acuerdo en que es de lo mejor para la piel pero no he hecho con el aceite usado sino con una formulación de sosa correcta y con aceite limpio. Porque nuestra piel es un órgano y ese órgano tiene que recibir lo mejor. Cualquier cosa que nosotros pongamos en nuestra piel pasa a nuestro torrente sanguíneo por lo tanto tiene que ser lo mejor. Aquí lo hemos formulado en gramos. Tienen que ser gramos exactos. No podemos tirar ni para arriba ni para abajo, ni en cucharadas ni en nada. Lo único tiene que ser así, como lo estoy diciendo, exactamente en gramos. Para quien no haya hecho en un cajabón de este tipo, he de decir que no se puede usar de inmediato. Prohibido terminantemente. Una vez sacado del molde, pasadas 24 horas, ahora después lo explicaré, hay que ponerlo en un lugar ventilado durante cuatro semanas, un mes, para que ese proceso de esa bonificación se complete. A partir de ese tiempo, este jabón será maravilloso para lo que lo estamos haciendo, para el cuidado de nuestra piel, para protegerla, ya que es muy hidratante, antiséptico y antibactericida. Debido a todo esto que está pasando ahora, nos recomiendan que hay que lavarse muchísimo las manos. El jabón es una de las mejores defensas ante cualquier bacteria, cualquier virus que nos pueda contaminar. Entonces, un buen lavado bastante frecuentemente de manos con este tipo de jabón, nos va a garantizar que cualquier germen, bacteria o virus que se nos pegue a las manos, o a cualquier parte del cuerpo, lo vamos a eliminar. Mirad, la traza ya está casi hecha. La traza es cuando sacamos la batidora del jabón que estamos haciendo y por la parte de arriba trazamos pues una especie de surco, como que queda dibujito en la parte de arriba. Mientras más batimos, más espeso se nos va haciendo. Yo voy a darle un poquito más, mirad como queda ya la marca por arriba, ya está la traza hecha. Ahora es el momento de añadirle el aceite esencial de romero y de árbol del té. Voy a poner sobre 30 gotas de cada uno de ellos y este romero y este árbol del té, lo que va a hacer es potenciar muchísimo más el efecto antibacteriano de este jabón. Además, el resto de los ingredientes que lleva nos va a proteger y a hidratar muchísimo nuestra piel. El aceite de coco le va a dar bastante espuma. La margarina le va a aportar una suavidad a nuestra piel increíble. Sale un jabón finísimo y el aceite de oliva hidrata, nutre, protege. Es una auténtica maravilla. Además, los aceites esenciales van a potenciar, como digo, muchísimo más el efecto. Y la sal la utilizamos aquí para darle un poco de dureza y además va a también hacerlo mucho más desinfectante. La sosa es fundamental, ya que es un alcalí para que los aceites se hagan jabón y el agua es el medio necesario para que ese jabón sea completísimo. Mezclo un poquito con la batidora para que los esenciales se repartan bien por el jabón. Y ahora ya meto los moldes. En el próximo vídeo voy a hacer otro jabón también antibactericida y también antiséptico, que va a ser más simple. No va a tener tantos ingredientes como este, pero que también es tremendamente eficaz. Por la gente que no encuentre este tipo de ingredientes que yo estoy utilizando ahora. Este jabón lo podéis utilizar en todo el cuerpo, incluida la cabeza. Os va a dejar una piel súper suavecita, nutrida, hidratada, protegida y maravillosa. Os dejaré el enlace de cómo, una vez que hay ya este jabón hecho, lo podéis convertir en gel de baño para las que no les gusta usar el jabón en pastillas, enriqueciéndolo con aceite y que no necesitáis ni después crema para después del baño, nada, absolutamente nada. En el próximo vídeo os enseñaré a hacer unas toallitas desinfectantes, utilizando este mismo jabón, para llevar en el bolso súper súper prácticas. Y os dejaré también una que hice hace algunos meses y que también son estupenda. Me han salido nueve pastillas de jabón. Ahora este jabón hay que dejarlo 24 horas, que se haga duro, que haga cuajo y cuerpo. Y pasado este tiempo ya lo podemos desmoldar. Ahora ya es al día siguiente, 24 horas después. Mirad qué pastillas de jabón más maravillosa. Podemos tocarlo con las manos, como estáis viendo, pero todavía no se puede utilizar. Para poderlo poner en el cuerpo hay que esperar cuatro semanas. No se puede utilizar antes. En ese periodo de tiempo, lo que va a pasar es que el jabón va a tener un proceso de saponificación, que es convertir, terminar ya de convertir, todo esto en un jabón utilizable. Sano, sanísimo. Lo podéis poner a airear en una superficie, caja de cartón abierta, que esté bien aireada. Yo utilizo esto. Y pasado esos 30 días, ya lo podemos utilizar. Yo tengo siempre hecho. Lo corto así en porciones pequeñitas. Y ahora vais a ver la cantidad de espuma que me da el jabón. Deja la piel súper suavecita. Tiene un color así, amarillito, precioso. No es un jabón blanco. Y lo que más me gusta es el poder de limpieza y desinfección que tiene. Como os dije antes, lo podéis utilizar hasta para lavaros el pelo. Es maravilloso. Y vuelvo a repetir lo que os dije al principio. No tengáis ningún miedo de utilizar la sosa. En algunos países le llamáis soda. Y sí, es ese producto caústico que nunca se puede tocar con las manos, porque es muy corrosivo, pero que es un medio estupendo, maravilloso para hacer el jabón. Si no es por la sosa caústica, no podríamos hacer el jabón de aceite. Y cuando saponifica, se vuelve totalmente inofensivo, aportándole a nuestro jabón protector una calidad extraordinaria. Cualquier jabón de esta clase que vayáis a comprar a cualquier sitio, os cobran un mineral por él, porque es sano, natural, con unos ingredientes maravillosos, de buenísima calidad y de resultado insuperable. Sé que me vais a preguntar a algunos, que si lo podéis hacer con base de glicerina. Poder hacerlo, si le ponéis el aceite esencial a la glicerina derretida, podéis, pero desde luego no va a ser, ni muchísimo menos, con este poder desinfectante que tiene este jabón. Los ingredientes los podéis comprar en el bolario y en el supermercado, y por internet también. Sé que este vídeo es un poquito más largo de lo normal, pero necesitaba dejar todos los puntos claros, ya que es de vital importancia hacerlo correctamente. Espero que me ayudéis a compartirlo, para que llegue a cuanta más gente mejor, y que quien no haya podido comprarse el gel antibacteriano, tenga un jabón que cumple todos los requisitos maravillosos, y que no sólo lo vais a utilizar en estos momentos, sino también el resto de vuestra vida, porque cuando lo probéis, os va a maravillar. Gracias por estar, os mando muchos besitos, 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 y hasta el próximo vídeo.